Presidentes y socios relevantes de diferentes casinos de la provincia de Huelva, entre los que se encontraba el Centro Cultural de Nerva, sociedad que a finales del próximo mes de noviembre va a cumplir 120 años de historia, solicitarán a las administraciones locales y regional una valoración sobre la situación actual de estas sociedades en relación con su adaptación a una nueva sociedad en cambio. Esta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en el coloquio sobre el futuro de los casinos de Huelva, celebrado en la sede del Casino Minero de Corrales, con motivo de su centenario. La Asociación de Casinos de Huelva, de la que forman parte un buen número de estas sociedades repartidas por el territorio nubense, pretende llamar la atención sobre el beneficio que aportan a cada localidad, como entidades culturales y sociales, desde su posición de transversalidad ideológica y foro único de relaciones personales. Los casinos son el espacio en el que se desarrollan actividades de toda índole. Sustituyen ateneos, teatros, foros culturales, salones de exposiciones de arte, espacios de conferencias, tertulias, charlas, coloquio y debates, que sí existen en otras capitales de provincia. La práctica del asociacionismo entre estas sociedades, de las que forman parte miles de socios repartidos por las comarcas onubenses, desde la costa hasta la sierra, pasando por la cuenca vinera, ha sido uno de los asuntos más demandados en el acto celebrado en Corrales. Buena parte del futuro de estos casinos pasa por estrechar lazos de colaboración con las administraciones públicas, sin perder la independencia histórica de la que gozan, y solucionar de forma unitaria los problemas a los que se enfrentan, incorporación a las nuevas tecnologías, enriquecimiento de su masa social, con la incorporación de jóvenes y mujeres en sus juntas directivas, puesta en valor para dar a conocer y compartir el rico patrimonio histórico que atesoran, etc. Previo al coloquio entre presidentes y socios llegados de diferentes lugares de la provincia, el sociólogo Miguel Mojarroa, autor del libro Casinos de Huelva, ofreció a los asistentes una didáctica ponencia sobre el porqué y para qué de los casinos desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Los casinos existían por una razón muy clara. Había que tener un lugar en donde hacer las transacciones mercantiles, económicas, agrícolas, de ganado, de lo que sea. Por ejemplo, hay un casino que ha conservado hasta hace muy poco y posiblemente todavía se use, que es el de Cumbres Mayores, en donde hasta hace muy poco era el lugar adecuado para negocios de este tipo. Y claro, si vamos a reunirnos, es como la feria de Sevilla, era feria del caballo, feria de ganado, pero hombre, ya que estamos aquí vamos a tomarnos un vino. De manera que poco a poco fueron desapareciendo los caballos, los ganados, los negocios, pero quedó la parte lúdica. Que no os estáis enterando y después no me podéis llevar la contraria. Ese fue el porqué de los casinos, el inicio. Pero esta derivación hacia lo lúdico derivó a finales del siglo XIX y primer tercio del XX en los casinos como entidad, en donde lo lúdico, el ocio, el ocupar ese espacio en donde… Y ahora, ¿dónde voy? Al casino. Y allí se hacía algo que Pepe ha mencionado también muy atinadamente. Lo importante de los casinos no es la manguara que me tomo, que también. No es la partida de dominó, que también y mucho. Hay del casino que no… Lo de las cartas ya es otra cosa, pero como haya un casino que prescinda del dominó y del billar, ese casino tiene una pata menos. Está cojo, porque dominó y billar son los dos reyes del casino. En una publicación mía se mencionan estos dos como los reyes del casino desde la perspectiva lúdica. Pero hay algo más. Los casinos, como decía Pepe, aportan a los socios la presencia de otros socios, el contacto. Que no hace falta tocarse y darse la mano y decir hola, ¿qué tal? Y dar palmaditas en la espalda. Pero sí es importante que haya otros socios con los que pueda hablar o aunque no hable. Estoy aquí leyendo el periódico, pero veo allí otros tres que están leyendo el suyo. Hay un casino, yo no menciono nunca lugares ni personas por motivos obvios de discreción, pero esto sí lo voy a contar. Hay un casino de Rociana en donde hasta hace poco tiempo había un socio, un socio de toda la vida, mayor ya, bueno, no era tan mayor, que era casi tan joven como yo, pero iba todos los días nada más a desayunar en el casino y estaba allí todo el día, menos el ratito que iba a comer a su casa que era enfrente. Se sentaba al lado de la entrada y iba a pasar a todo, hola, ¿qué tal Joaquín? Hola Federico, adiós Antonio. Y así se pasaba todo el día. Pero a ese hombre, solo con estar allí y el contacto personal, aunque no se tocaran, era para él lo más importante en su vida. El hombre se puso enfermo, dejó de ir al casino y murió pronto porque le faltaba el alimento más importante de su vida. Por otro lado, ahora nos encontramos... ¿Perdón? Por otro lado, nos encontramos con que los aspectos lúdicos del casino necesariamente hoy tienen que incorporarse a un reto de la sociedad. Todos conocemos lo que fue la revolución de la imprenta, todos conocemos lo que fue la revolución industrial y tecnológica posterior y todos estamos conociendo y quisiera que fuéramos conscientes de eso. Estamos en un momento de tránsito tan importante como la imprenta y la revolución tecnológica, que es la revolución digital. En este momento en donde lo digital ha invadido la vida de todas las personas, ha hecho que todo el mundo en Corrales conozca cuáles son las últimas tendencias culturales y de moda en Madrid, cuáles son los últimos problemas que hay en China y qué pasa con las carencias de control de determinados aspectos en Estados Unidos. Y eso lo sabemos todos y antes no lo sabíamos. Seguramente alguno habrá esperado a que saliera la hoja del lunes para enterarse de cosas que los periódicos de los demás días no decían, pero ahora mismo todo el mundo lo sabe y es hijo de esto, es la globalización. Pero también es el acceso a otros motivos de placer, de ocio, de satisfacción, de juegos, la discoteca, por ejemplo, el tener una reunión con unos amigos de otro pueblo que antes nos veíamos de feria en feria, pero que ahora cojo el coche mío, o el coche de mi padre y me voy al otro pueblo o a la discoteca que está en medio. Esa facilidad de comunicación e intercambio de conocimiento hace que los casinos se hayan quedado obsoletos para ser el centro de las relaciones sociales, no de la localidad, sino de todo el entorno. ¿Qué pasa? El casino o se incorpora, pero no de una manera en plan ocurrencias. Hombre, pues a mí se me ocurre que podemos hacer tal cosa. No, eso no sirve para nada. Pero lo que sí sirve es un estudio sosegado, racional, con asesoramiento de las personas que pueden aportar ideas, porque todos en un casino pueden aportar ideas, no solamente los que saben en teoría, sino los que viven la vida casinera, y con esa aportación de ideas, si los casinos son capaces de coordinar el desarrollo del entorno, las necesidades lúdicas del entorno y lo que yo puedo aportar en la línea, por ejemplo, de lo que decía Pepe, no solo esa línea, pero muchas más que puede haber en ese sentido, no tengo que conseguir que los jóvenes se hagan socios porque sus padres se van jubilando, van muriendo y hay que cubrir esas bajas. No, el casino tiene que aportar soluciones actuales en consonancia con lo que reclama el entorno. Ese es el reto de los casinos. Esto es una fotografía de todos los casinos de Huelva que han desaparecido en los últimos 8 o 10 años. Todos han tenido sus motivos, hay causas indiscutibles, pero muchas de las causas por las que han desaparecido algunos de estos casinos podemos preverlas. Entonces está ahí esa fotografía, tenéis una copia de esto en la carpetilla, para que os llevéis un recuerdo de los casinos que ya no están, porque a lo mejor alguna de las causas por las que han desaparecido estos casinos pueden evitarse. Yo os la voy a mencionar muy rápidamente. No lo voy a analizar y no voy a emitir ningún juicio. Simplemente la voy a mencionar. Este, el casino de los topos en Bollullos, en Bollullos había de siempre un casino, bueno, en todas partes. Los casinos empezaron siendo un coto de la gente pudiente, porque eran los que tenían el dinero y las ideas. Y, lógicamente, fueron capaces de hacer una copia de algunas instituciones italianas y montaron en España la misma idea, pero adaptada a su pensamiento y a sus posibilidades. Pero, posteriormente, la gente que no era tan pudiente, pues pensó, bueno, y nosotros por qué no podemos, si somos muchos. Y montaron lo que después popularmente llamamos el casino de los pobres, que no que fueran pobres, pero no eran tan ricos como los otros ricos. Entonces, en casi todas las localidades, entre ellas en Gibralheon, había dos casinos. Esos dos casinos, algunos se mantienen y otros no. En algún lugar, como por ejemplo en Gibralheon, tuvieron la inteligente solución de buscar una fusión que beneficiara a los dos. En Bollullos, que es ese primero que veis ahí a la izquierda, que era un casino precioso, era un local que en su tiempo fue cine, no solamente el casino, sino el local siguiente, pues una serie de personas del campo, trabajadores del campo, propietarios o no propietarios, y me da igual, dijeron, pero ¿por qué tenemos que reunirnos a la partida todos los días en el bar este, en aquel o en el otro repartido? Vamos a montar un casino. Igual que lo tienen los pudientes, nosotros queremos un casino. Pero como casi todos eran trabajadores del campo o propietarios del campo, tenían relación con la agricultura a ese casino, popularmente lo llamábamos Casino de los Topos. Pero tenía su nombre, el casino de la Santísima Virgen de no sé qué, no me acuerdo, era un nombre muy complicado. Desapareció porque tenía que pagar un alquiler muy alto, muy alto. Y para los que eran sus posibilidades y la cuota que pagaban, llegó un momento en que no era posible afrontarlo y tuvieron que cerrar. Es una pena. En este y este lado, estos dos de las partes superior izquierdas son dos casinos de los pobres y de los ricos de la Cristina. No existe ninguno de los dos. Uno de ellos, este, ha tenido la inteligente idea, eso es un bar privado, propiedad de un señor, ha tenido la inteligente idea de mantener la cerámica, los suelos, los percheros, las sillas, la barra, de manera que uno entra allí y dice, bueno, esto parece un casino. Es que así era el casino. Pero los dos han desaparecido. Después hay otro que es una pena, este, que es el de Moguer, precioso, por cierto. En Moguer, este es el aspecto exterior, pero este es el interior. Tenía un patio de entrada precioso, increíblemente bonito y atractivo. Lo que pasa es que una serie de circunstancias, de relaciones mal entendidas con la administración, de manera que no supieron aprovechar un cambio provisional total, que un día por mí y otro día por ti, el casino de pronto dejó de existir. Pero es una pena, porque el edificio era una verdadera joya, como casi todos los edificios de Moguer. Este otro, para mí, es un casino llamado El Recreo, que era un casino de Valverde. Era un poco el casino menos rico de los tres que hubo en Valverde. Y sigue manteniendo la fachada, pero nada más. Desapareció en su momento por los mismos motivos de supervivencia económica. Este otro que hay aquí a la izquierda es, para mí, entrañable. Es un casino minero, el más modesto de todos. No, el más modesto no, hay otro que es Mina Concepción. Pero este era un casino en el Perrunal, que es una aldeita perteneciente a la zarza, y la zarza, a su vez, perteneciente a Calañas. Esto era el minicasino, el pequeño casino que tenían en el Perrunal los mineros de las cortas de por allí. Trabajaban casi todos en la corta de la zarza. Es precioso, se ha convertido en un bar, y no he ido últimamente porque me da miedo, pero me prometieron que iban a mantener suelo, paredes y demás. Pero no he vuelto, ¿eh? Este otro es un bar de un, ¿cómo se llama ese pueblo? El que hablábamos ayer de la corta. Bueno, ahora me acordaré. El bar se llama el casino todavía porque allí estuvo el casino. Este otro es un casino que ha desaparecido, yo sí sé por qué, pero no lo voy a decir, que es el de Galaroza. Galaroza tenía esta fachada y este emblema que estaba colocado aquí en Azulejo en el casino. Ambas cosas han desaparecido, incluido el emblema de cerámica de la puerta. Este de abajo es un casino que Javier y yo queríamos mucho porque, bueno, es un casino minero emblemático y en donde se daba la circunstancia de que por primera vez en aquel momento dos mujeres ocuparon la presidencia y la vicepresidencia de ese casino. Lo levantaron, lo arreglaron, lo limpiaron, pusieron cortinas, lo pusieron precioso, pero después no tuvieron el apoyo suficiente de los socios y entonces empezaron a darse de bajas unos y otros por un motivo o por otro y llegó un momento en que ya no eran suficientemente solventes como para seguir adelante y tuvieron que cerrar. Y este otro, que está aquí abajo, a la izquierda, es un casino que desapareció hace más tiempo. Este quizás lleve 20 años desaparecido, pero es tan mítico, tan emblemático y tan representativo de lo que eran los casinos de los ricos de entonces, que por romanticismo un poco lo he puesto incluido en el apartado de casinos desgraciadamente desaparecidos. Es el casino de Niebla. En esas tres fachadas que hay ahí estuvo en las tres. No es que todo eso fuera el casino. Primero estuvo en esta fachada, después en esta y finalmente en esta otra de la derecha. Es un casino que representa las actividades casineras de una época que ya pasaron, pero que eran entrañablemente casineras. Allí se bebía, se tomaba café, se charlaba, se todo, pero cuando el casino cerraba sus puertas, allí ocurría lo que ocurría en otros muchos casinos, menos en los casinos mineros. Pero en otros muchos casinos, después se cerraban, se iban y demás, y había unos cuantos que se quedaban arriba jugando una partida de póker, del tute subastado o de lo que sea. Y allí podían estar hasta las dos de la una o las dos de la mañana. En este casino hubo partidas históricas en donde algunos llegaron a caballo y tuvieron que regresar a su casa andando. Es un casino absolutamente entrañable. Muchas de las personas que vivieron aquel casino son amigos míos. Hemos hablado, pero hay cosas que hemos hablado que yo no las puedo contar, evidentemente, por el secreto de confesión y todas esas cosas. Pero el casino de Nebla fue un verdadero monumento al ocio en los casinos, el que se podía ver porque estaba abierto y el que no se podía ver porque estaban las puertas cerradas pero la ventana de arriba encendida. Ocurría en muchos casinos. La mesa de ponentes contó también con la participación del presidente del casino de Corrales, Javier Gabaldá, anfitrión del evento y del exalcalde de Aljaraque, José Martín. Ambos insistieron en la necesidad de buscar la complicidad de las administraciones públicas para propiciar la adaptación de estas sociedades a los nuevos tiempos. Mi vínculo con el casino es un vínculo esporádico. Yo no soy de las personas que habitualmente o casi a diario vienen a esta institución. Y sin embargo, sí le dije a Javier que estaba dispuesto a participar porque, y especialmente en un encuentro de esta naturaleza en la que estáis responsables de distintos casinos de la provincia, me interesa fundamentalmente algo sobre lo que Miguel, por lo que yo sé, va a versar después en su charla, que es el futuro de estas instituciones. Es decir, ¿a dónde van los casinos? ¿Sirven para algo en el día de hoy, en este momento, los casinos? ¿Los casinos tienen que seguir manteniendo su carácter privado o tienen que pasar por contra a ser instituciones si no tuteladas directamente, administradas por las instituciones públicas? Un poco ahí es donde yo quería encajar mi conversación hoy con vosotras y con vosotros. Cuando nos tocó la responsabilidad de llevar el Ayuntamiento de Aljaraque adelante, lógicamente tuvimos contacto tanto con este casino minero de Corrales como con el Círculo Cultural y Deportivo Cervantes, que es su paralelo en el núcleo matriz de Aljaraque. También cumple las funciones de un casino tal como lo entendemos. En el acercamiento al de Corrales, que fue probablemente más intenso que el de Aljaraque, con el de Aljaraque teníamos una relación muy institucional porque el edificio es del Ayuntamiento, pero con este tuvimos un contacto de otra naturaleza mucho más profunda. ¿Qué pudimos comprobar? Primero, que los casinos, siendo instituciones privadas, y yo entiendo que tienen que seguir siendo así, es decir, que tienen que seguir siendo iniciativas ciudadanas, sí que requieren de la colaboración importante, colaboración probablemente imprescindible de la Administración Pública. Y que la Administración Pública tiene para con este tipo de instituciones una deuda que tiene que saldar de manera permanente porque contribuye a dinamizar la sociedad y esa es una de las funciones que los ayuntamientos tienen que cumplir. Hoy en día, a diferencia de hace escasamente 20 años, los modos de relación, de comunicación entre las personas han cambiado de una forma radical y probablemente lo que hace necesario a los casinos hoy sea al mismo tiempo su principal enemigo. Y me explico, si algo tienen los casinos que es fundamental es el contacto personal, es el verse las caras, el tocarse. Claro, necesitamos que la gente hoy se reúna, se vea y se toque y puedan hablarse cara a cara. Sin embargo, la tendencia, por eso digo que al mismo tiempo es el gran peligro, es justamente el de comunicarse por otras vías, fundamentalmente lo que conocemos como redes sociales, en las que yo me estoy poniendo en contacto con un dibujo, con una foto, con un seudónimo, detrás del cual generalmente no sé ni siquiera quién está. Se pierde en ese ámbito de comunicación algo tan importante como es el mirarse a los ojos. Y esa función la cumplen los casinos. Por tanto, son fundamentales, pero corren un riesgo extraordinario. De hecho, hay una cosa que preocupa mucho a los dirigentes, me consta, de las diferentes sociedades, que es la lejanía de la gente joven. Bueno, a mí eso me preocupa relativamente. Me preocupa relativamente porque entiendo, probablemente Miguel me corregirá, porque él sabe mucho más que yo, pero desde fuera, que los casinos no han sido generalmente, y especialmente en los últimos tiempos, un sitio de reunión que los jóvenes hayan ocupado masivamente. Suele ser gente ya de una edad madura, gente mayor, la que ocupa los espacios de los casinos. Creo, sinceramente, que cuando la gente joven vaya madurando, se irá acercando cada vez más a este tipo de instituciones. Por tanto, no tengamos temor. Sí podemos actuar y habrá algunas líneas de trabajo que yo, si os parece, intentaré esbozar. No sé cuánto tiempo tengo, Javier. Muy poco, ¿no? Diez minutos. Ya tenías tres, pero como tienes gula... ¿Tres minutos tengo yo? Pero como tú tienes gula... Bueno, voy a ir acabando. Voy a ir acabando porque realmente hemos venido a escucharte a ti. Te voy a tutear si no te importa. No, no, tú estás aquí por algo. Decía, la gente joven vendrá. La gente mayor es muy importante. De hecho, este casino minero, aunque fuera en una época muy pretérita, tiene la condición de centro de día de persona mayor. No ocurre con frecuencia en los casinos. Hoy en día sería muy complicado porque las exigencias, los requisitos para convertirse en centro de día de persona mayor son mucho más elevados que lo fueron en su momento. Pero este centro de día sí tiene esa condición. De hecho, algunas ayudas institucionales pudieron canalizarse hacia el casino de Corrales gracias a que, como era centro de día de personas mayores, podía acudir a una serie de líneas de subvención que otros casinos no tienen. Hoy en día las administraciones no ponen en manos de la sociedad de tipo casino grandes ayudas. Hay algunas líneas, la de diputación, a la que puede concurrir cualquier tipo de asociación de la provincia, pero la competencia es muy grande porque son asociaciones de mujeres, personas con discapacidad, de jóvenes, culturales, deportivas, etcétera, 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 de una provincia que es muy grande con un presupuesto relativamente restringido. Los ayuntamientos son fundamentales, pero es verdad que los ayuntamientos, para qué vamos a hablar del Dajraque, han pasado, y digo han pasado, porque yo creo que están empezando a salir una crujía de tal nivel que eso se ha notado en las instituciones de cada una de las localidades. Se ha restringido mucho la capacidad de financiar actividades de los casinos por parte de los ayuntamientos, pero eso se tiene que recuperar. Y esas son las dos vías fundamentales, porque el nivel autonómico ya es bastante más complejo, al menos para cada una de las instituciones en concreto, pero diputación y ayuntamientos tienen que ser instituciones que sigan colaborando de manera muy importante con los casinos. Por último, para dejar una idea de cara al debate posterior, que sin duda lo habrá. Creo que buena parte del futuro de los casinos pasa porque se vayan convirtiendo, si no lo han hecho ya, más que en casinos, en Ateneos. Y me explico, por si alguien dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Generalmente se le atribuye al casino una mayor carga lúdica, recreativa, mientras que a los Ateneos se les atribuye por contra una condición más cultural, educativa, divulgativa. Bueno, pues, tenemos que convertir los casinos en Ateneos. Si algo puede hoy atraer a la gente son, como está haciendo Javier Gabaldá y su equipo en el de Corrales, todo tipo de iniciativas de carácter cultural más allá de los deportivos, lúdicos, recreativos, que se llevan a cabo en el casino y que tienen que seguir estando ahí. Nadie va a renunciar a que aquí haya bailes, nadie va a renunciar a que aquí se pueda celebrar un fin de año en condiciones, nadie va a renunciar a que aquí se pueda seguir jugando a los juegos de mesa clásica, al billar o a cualquier otra actividad o que venga alguien a tomarse una cerveza al bar con los amigos o las amigas, pero sí tenemos que empezar a desplazar la carga hacia la parte cultural, hacia la parte del debate, hacia la parte de las conferencias, de las mesas redondas, de las tertulias, que serían fundamentales para conseguir ese intercambio de miradas que yo decía al principio. Bueno, yo voy a despedir el acto, no con un discurso particular privado, sí quiero recordar un hecho histórico, que allí nuestro emperador Carlos V, cuando en aquella época España estaba plagada de grandes catedrales bellas, como él decía, llegó el turno de la mezquita de Córdoba, cuando la empezaron a destruir para convertirla absolutamente al catolicismo, él nombró aquella frase célebre de que, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo vais a destruir lo único? Si convertimos lo único en mundano, hemos perdido una maravilla. Entonces, me refiero a esto para decir que, haciendo una paradoja, los casinos son únicos, todos y cada uno de ellos, son piezas únicas, y como piezas únicas las debemos de tratar y de conservar. Esa es mi idea, y yo creo que, a partir de aquí, se abre un camino muy interesante de intercolaboración entre todos los casinos, ojalá sea transversalmente, como yo decía, para toda la provincia, que sería, bueno, pues una satisfacción, y seguro que tendríamos resultados mucho más positivos que si nos quedamos ahí titubeando entre tres o cuatro. No hace mucho, el ya centenario Casino de Corrales estuvo a punto de desaparecer. En esta situación similar se encontró hace cuatro años el Centro Cultural de Nerva. En ambos casos, el arrojo y valentía mostradas por Javier Gavaldá en Corrales y Francisco José Vázquez en Nerva salvaron de una más que segura desaparición a las dos sociedades. No corrieron la misma suerte otros casinos que han ido quedándose por el camino. Dos en Isla Cristina, uno en Valverde del Camino, y otros tantos en Niebla, El Perrunal, La Zarza, Galaroza, Carañas y Boyullos. De la unión de las fuerzas de los que aún siguen en pie dependerá en gran medida que salgan con éxito de los nuevos retos a los que se enfrentan en su sociedad completamente distinta a la que les vio nacer.